FAMILIARES DE LAS HOYOXISAS Familiares de las hoyoxisas, quienes prefirieron mantener el resguardo de su identidad, narraron que la última llamada que realizó Zayda América Rodríguez Bandés, de 46 años, fue el viernes por la mañana a una hermana. La dama se había graduado recientemente de comunicadora social y venía laborando desde hace algunos años en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su hija Anaís Catiusca Rodríguez, de 18 años, se había graduado como bachiller y laboraba en una tienda de carteras en un centro comercial ubicado en el sector El Recreo de Caracas. Su familia, proveniente del estado de Aragüe, indicó que ambas fueron halladas atadas de manos y pies, se encontraban vestidas y no tenían rasgos de haber sido abusadas físicamente. La familia llevaba tres años viviendo en el bloque 24 del 23 de enero, donde habían comprado. Se pudo conocer que Zayda Rodríguez tenía un año de haberse separado de su última pareja. Se conoció que el Ministerio Público comisionó a la Fiscal 61 del Área Metropolitana de Caracas, Lucila Hurtado, a fin de que dirija la investigación respecto al doble homicidio. Se conoció que la dama deja una segunda hija, la cual reside actualmente en el exterior. Funcionarios del 6 EPC se encuentran investigando para conocer el móvil del suceso. Por lo pronto, familiares nos pudieron indicar que ambas víctimas no tenían problemas con nadie. Edgar Daniel Pulgar, Globo Visión.